que le presento para saludar al maestro Zenén Seferino. Maestro, échele la jarana justiciera para amenizar en Sin Censura. ¿Cómo les va que llegó la nocturna? ¿La nocturna les llegó de noche a la justiciera? Vicente Serrano dice así, regresaron los de Frena, volvió Gilder Tolosano, diciendo hablo, es un tirano que nos tiene entre cadenas, y con su postura obscena del juicio que es un mitote para llevar a Amlo al bote, sólo encontró resonancia en la podrida fragancia de tiércol del oretote, en esa podrida fragancia de tiércol del oretote. Y mientras hacía su show, en el monumento la revolución que solamente le faltaron las casas, que de todas maneras aunque hubieran dejado, ya hubieran volado, porque tienen turbosina de la que sacaban del huachicol. mientras le tiraban caca, don oretote y lo sano Amlo a los mexicanos dio un decreto que destaca. Lo dijo claro, en Oaxaca la pensión aumentará, cada viejito tendrá al doble esa ayuda buena, incluidos los de Frena, a todos les llegará, a Gilberto, a loretote, a todos, a todos les tocará. ¡Fórmese! Que ya viene, ya. Y hablando de opositores, y hablando de chayoteros, y hablando de mitoteros, tanto aplaudió, tanto aplaudió nuestra gente, y merecido el respeto de increpar a Peña Nieto, a Calderón, a Vicente. Ellos hincaron el diente, incluso hasta los colmillos, pero ahora Víctor Trujillo, quitándote el maquillaje, hablas de tu personaje que se alineó con los pillos. Hablas de tu personaje que se alineó con los pillos. Todos somos Sin Censura y nos vemos al cierre, mi gente. Gracias, maestro Zenén Seferino.